Gracias, y Mauricio Jalife nos habla de la Agenda 2030 y su importancia y su contenido. Mi querido Eduardo, muchos saludos igual que a todos los que nos hacen favor de escucharnos y seguirnos. Pues mira, para comentar sobre un tema que probablemente queda un poco más en el terreno, pues yo diría, general, doctrinal, de políticas generales en materia de propiedad intelectual, pero que tiene la mayor trascendencia y que, pues honestamente, es un poco lamentable que nuestro país no esté volteando a ver con mayor rigor, con mayor interés. Y es el de, pues el cruce de caminos entre los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y, por otro lado, los temas de propiedad intelectual. Si nos ponemos a revisar buena parte de esos objetivos, pues la realidad es que la transversalidad, vamos a decir, de los temas de propiedad intelectual, pues tiene muchísimo que ver con alcanzar esos objetivos. Déjame nada más bordear sobre tres de ellos que son trascendentales. Uno es el tema de salud, otro es el tema que tiene que ver con generación, en términos generales, de innovación, creatividad, que obviamente, pues lo toca de una manera directa. Y el otro tiene que ver con erradicación de la pobreza o combate a la pobreza en términos generales. Yo te diría, hay experiencias en muchos países del mundo que han logrado dar brincos cualitativos en su generación de tecnología a través de los sistemas de propiedad intelectual, básicamente el sistema de patentes y la protección de derechos de autor, que demuestran fehacientemente que la buena utilización de estos sistemas provoca círculos virtuosos muy importantes en términos de, por ejemplo, acceso a la salud. A pesar de que muchas veces se ha dicho que las patentes pueden ser una manera de restringir o limitar la posibilidad de acceder a medicamentos por los costos monopólicos que las patentes generan, pues la realidad es que sin un sistema de patentes sería muy difícil poder pensar en que los laboratorios de innovación pudieran invertir lo que tienen que invertir en desarrollar medicamentos novedosos. Por ejemplo, en temas de enfermedades de estas que a veces tenemos en nuestros países y no necesariamente en los industrializados, pues la única manera de poder recompensar a un innovador para que desarrolle soluciones nuevas es a través de la posibilidad de tener una patente que le permite obtener la recompensa por los costos que implica la investigación. Esto ya lo vimos, por ejemplo, con las vacunas de COVID, en donde difícilmente podríamos haber accedido a estas alternativas en tan corto plazo sin un sistema de patentes que recompense al innovador. En términos de la erradicación de la pobreza, no se diga. Tenemos muchísimos casos documentados. El Japón de la posguerra. Corea desde hace 30 años, China desde hace 10 años, que claramente demuestran cómo el crecimiento de su innovación jurídicamente protegible, de sus patentes, está estrechamente vinculada a la elevación de los niveles de bienestar en una economía por los muchos beneficios que producen este tipo de procesos. Esto es una manifestación, los temas de incremento del número de patentes, pero que claramente están en un ambiente, digamos, de reconocimiento y estímulo a la creatividad. Y, finalmente, pues en el tema del aporte que tiene a la cultura y a la tecnología, el tener sistemas robustos de protección de estos derechos a la creatividad, pues claramente se manifiesta en un ambiente en donde los creadores, en donde los innovadores se sienten estimulados, se sienten invitados a aportar todos los resultados de su talento, de su creatividad, de su experimentación, con objeto de compartirlos con la sociedad a cambio de esta posibilidad de explotar de manera exclusiva el objeto creado, que es el sistema de propiedad intelectual. Así es que una vinculación directa, creo que en México, en tiempos de candidaturas para presidencia de la República, en tiempos de cambios, sería un tema que tendríamos que voltear a ver en una forma total. También el tema de vinculación de estos derechos con la protección al medio ambiente, evidentemente todo el sistema de patentes verdes, así lo determina, pero bueno, de eso ya platicaremos en otra oportunidad. Por ahora, hasta aquí el comentario y nuestra invitación de siempre a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.